Tras la falta de respuesta por parte del gobierno en materia de reajustes, los 14 gremios pertenecientes al sector público se encuentran paralizados. Suspensión de servicios que en Calama no afectó en gran magnitud. Sin embargo, este viernes se espera que el registro civil atienda solo con turnos éticos. Mañana tengo conocimiento que los funcionarios se suman al paro, así que por lo tanto mañana solamente funcionaría el turno ético. Como el turno ético está enfocado a las defunciones, generalmente a la inscripción de defunciones y algunos casos puntuales, yo creo que va a ser el mismo horario que nosotros tenemos de atención de público. Desde las 8.30 hasta las 14 horas se atendería el turno ético. Por parte de la CUT, manifiestan que el gobierno debía cumplir con los plazos dados en el cronograma que comprometieron con las organizaciones. Pero le manifestamos que eso no tiene que ver con un tema, porque todo el mundo le echa la culpa a los funcionarios, a los trabajadores y trabajadoras. Tiene que ver con la nula respuesta que ha tenido el gobierno. Así que yo hago un llamado a los ciudadanos y ciudadanas a entender y manifestar su desazón, su rechazo en contra de este gobierno de Viniera, donde no ha entregado respuestas claras y concretas a la demanda de los trabajadores. Negociaciones que los trabajadores esperan sostener con el gobierno, exigencia que han realizado en los últimos meses y que esperan llegar a acuerdo ante las elecciones del 17 de noviembre.